Ay que mujer tan linda acabo de conocer Ay nunca te voy a olvidar mami Eres toda una mujer Guay el humor lo quieres hacer Reventar y al quiebre estallar Es tan buena mami chica de gay Oya el rinky de a piquine Guay el humor mami So que chica de gay está violenta Ay está violenta Y la conocí La noche de San Valentín A esa linda mujer Ay que bella mujer Quise tenerla Y amarla Acariciarla A esa niña de gay Chica mi chica de gay Chica mi chica de gay Oh mira el psiquial mi reggae Chica mi chica reggae Chica mi chica reggae No te olvidaré Chica mi chica reggae Te tendré por siempre Chica mi chica reggae No te tendré Siempre te tendré Chica mi chica de gay Chica mi chica de gay Chica mi chica de gay Hermano No te olvidaré mami, porque eres muy especial, se sentia caliente, muy sensual, y esa mujer, si que no sabe pelear, si que no sabe pelear, mamita, el guay y el amor lo quieres hacer reventar, mami, no te puedo olvidar porque eres muy especial, oye mujer tu eres muy original, yo quiero sentir el calor de tu piel, mira este hombre siempre te quiere tener, eres original no te puedo olvidar, oye mamacita dame todo tu querer, mira todo mi amor yo te lo voy a entregar, toda tu alma yo la quiero pa mi, oye mamita tu se lo sabes menear, como lo menea eso me pone muy sensual, oye mamacita me haces tu bien feliz, oye mamacita tu me haces divertir, ya el menea lo hace, ay menea lo hace, si, oye mamacita lo menea así, si, ay menea mujer, si, que me hace estremecer, si, como lo saben menea, si, de una manera sensual, si, que no lo puedo soportar, si, que no eres original, si, oye linda mujer, oye mamacita lo menea sensual, Como tú lo mueves me haces estallar Oye mamacita lo haces muy bien bien Oye mamacita me pones bien feliz Como tú lo meneas de una manera sensual Todo tu cuerpo mira pones a menear Oye mamacita yo te quedo viendo Oye mamita me vas a volver loco Como tu piel está caliente Oye mujer me hace poner más potente A Leobo lo quiere hacer estallar Oye mamacita me ha querido hacer explotar Soy Leobo y te estoy cantando Oye mamita sigue meneándolo Oye mamacita lo haces muy sensual Mami, mami más quiero yo amar Eres especial, eres muy sensual Si, eres original Si, eres linda mujer Si, eres linda mamita Si, de una manera sensual Si, tú eres muy original Si, mira dame tú que eres Como tú lo haces mamita tú lo haces